Hola a todos y bienvenidos a Mandrileando. Hacía tiempo que no me sentaba en condiciones para hacer un vídeo, pero esto que os voy a enseñar hoy merece la pena. Hoy os traigo un accesorio revolucionario para todos los amantes de Sega Saturn, la Flash Card Sarum. Así que vamos a descubrir cómo este pequeño cartucho puede cambiar totalmente nuestra experiencia de juego con una Sega Saturn. ¡Vamos! Sarum es más que una simple Flash Card, ya que va a permitir revivir y potenciar nuestra Sega Saturn. Además de emular la unidad óptica para permitir la carga de backups desde una tarjeta microSD simplemente insertando el cartucho en nuestra Saturn, actúa como Action Replay e integra funciones esenciales como una memory card de 8 MB y tarjeta de expansión RAM, asegurando una ejecución satisfactoria en juegos más exigentes como las series de Samore Shado, Metal Slug, King of Fighters 96, 97, Street Fighter 03, etc. Además es compatible con Saturn de cualquier región y permite cargar juegos de todas partes del mundo. Definitivamente es el All-in-One de Sega Saturn. Esta maravilla la podéis encontrar fácilmente en AliExpress. Muchos vendedores ofrecen dos versiones de la Flash Card, la normal y la Elite, con opciones luego de incluir una microSD con firmware y juegos con más o menos capacidad. La versión normal usa chips de acondicionados mientras que la Elite cuenta con chips nuevos, lo que justifica la pequeña diferencia de precio. Personalmente recomiendo optar por la versión Elite y adquirir la microSD en una tienda de confianza, ya que en AliExpress las microSD suelen tener una calidad dudosa. Los vendedores que no presenten estas dos opciones es porque seguramente venden ya la versión Elite, aunque no lo digan, y lo sabréis por el precio. Yo adquirí la versión Elite por 63 euros más 5 euros de gastos de envío, un precio bastante razonable en comparación a otras ofertas. Así que te dejaré aquí y aquí el enlace para que puedas ver dónde lo compré. Configurar el SARU es sencillo. Una vez hemos rescatado una microSD y puesta en el lector de nuestro PC, hay que formatearla en tu PC en FAT32 o XFAT. Y esta es otra ventaja de nuestra Flash Card, ya que permite el Extended FAT, que nos facilitará el formateo de microSD desde cualquier capacidad. Acelularemos la descarga del firmware más reciente desde el repositorio original, y así garantizar la compatibilidad y el rendimiento óptimo. Y así eso vosotros luego podéis investigar versiones alternativas, customizadas a partir del firmware original. Haremos clic en Latest para descargar la última versión, que en este caso es la 0.4. Pero la versión 0.4 solo contiene el firmware, no tiene ni la estructura de directorios, ni algunos ficheros necesarios para la carga de algunos juegos. Afortunadamente la versión anterior sí que la tiene, así que iremos a Releases y nos descargaremos también la versión 0.3. La idea es muy sencilla, arrastraremos la carpeta SARU del firmware 0.3 a la raíz de nuestra tarjeta microSD, que como veis, sí tiene la estructura de carpetas y ficheros que os comenté. Y ahora haremos lo mismo con el firmware 0.4, arrastraremos la carpeta SARU a la raíz, y le diremos que reemplace todos los ficheros. Y así tendremos la última versión del firmware, con todas las carpetas y ficheros necesarios. Gracias a don Miguel, mi rubita preferida, que me comentó este tip de las versiones. Para obtener ISO de SATUR, siempre como backups de tus juegos originales. En archive.org podéis encontrar room sets completos en formato QEBIN, que es el formato ideal para SARU. Por ejemplo, esta entrada parece la más reciente, y aquí encontraremos un room set completo de SEGA SATUR, que además presentará ISOs traducidas del japonés al inglés, si estuviera disponible. Haremos clic en Show All, y veremos que tendremos organizado las ISOs en carpetas por letra inicial. Si, por ejemplo, hacemos clic en la letra S, veremos todos los juegos de SATUR que empiezan por la letra S. Y simplemente haciendo clic en uno, lo descargaremos directamente. Aquí tenemos unos cuantos juegos descargados, y lo que haremos será extraerlos en un directorio con el nombre del fichero zip. Una vez descomprimidas varias ISOs, vemos lo que os comenté. Están en formato QEBIN compatibles con SARU. Para cualquier otro formato, pues deberemos realizar conversiones, pero en mi opinión, casi que es más sencillo descargarte de nuevo la ISO en QEBIN, que liarte con conversiones. La transferencia de juegos será tan fácil como arrastrar las carpetas de las ISOs de nuestro PC dentro de la carpeta ISO de nuestra microSD. Ahora ya está. Tan fácil como coger nuestra tarjeta microSD, colocarla en el cartucho, insertar el cartucho en nuestra SATUR, encenderla y ¡voilá! Nos arranca el menú de SARU. El menú no lo encontramos en chino, pero con el gatillo izquierdo podemos ir cambiando el idioma. Pero si no queremos hacer esto cada vez que encendamos, es tan fácil como abrir el fichero de configuración de nuestra tarjeta microSD y cambiar el ID del idioma al 1, que es el inglés, ya que de momento no está el español. Y ya está. Ya podemos ir a la selección de juegos, arrancar el que queramos y a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! Espero que este vídeo os haya sido útil y os anime a darle una nueva vida a vuestras SEGA SATOS. Si tenéis preguntas, comentarios o sugerencias para nuevos vídeos, dejadlo abajo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!